vamos a usar un caso clínico, y en base a eso vamos a discutir. Directamente, al inicio quizá les parezca un poco pesado, pero yo no voy a hablar, voy a poner videos, pero es importante que conozcan el caso para poder responder adecuadamente las disyuntivas que les voy a poner. Porque si pongo de frente la pregunta o la discusión de por qué hacer o no hacer la animación cardiopulmonar, van a responder de una perspectiva. Pero quizá conociendo el caso realmente, y es lo que nos pasa en la mayoría de pacientes en nuestros pabellones, ocurre un paro en un paciente que conocemos, que hemos tratado, que hemos tratado que se mejore y no ha mejorado, y su evolución ha sido tórpida y ha hecho paro. Pero en base a que necesariamente tengo que hacer la reanimación cardiopulmonar a ese paciente, o al otro sí, o al otro no, porque ya ahí esto está establecido. Los que han visto, el año pasado no hice esta charla, la hice el anteo pasado, el año pasado hice la que está colgada en el EVA, que es sobre sufrimiento, porque también me parece un tema que no se explora. Y a veces se puede perder el tema de la humanidad con los pacientes. Y eso es lo que tiene relación con la ética en general, en todas las carreras, pero en medicina humana. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Primero, objetivo de aprendizaje, vamos a ver cinco videos, y dentro de eso vamos a repasar solamente los cuatro principios bioéticos, y algunos puntos sobre en qué momento decidir, o a qué pacientes decidir, y eso ya está escrito, no lo estoy inventando. Todo lo que pongo acá es con bibliografía. Y al final, unas conclusiones. Vean los videos adecuadamente, porque les voy a preguntar algo, y va a ser relevante para la última pregunta que les voy a hacer. Entonces, lo que les decía, ¿no? Más que yo me ponga a recitarles acá los cuatro principios bioéticos, que sí se los tienen que saber y qué significan, lo principal que tienen que hacer es aplicarlos. Lo que van a hacer es aplicar, en este caso que les voy a presentar, los cuatro principios. Y en base a eso, reconociendo el caso, espero yo que desarrollen empatía con esa paciente, y después de analizar ese caso, vamos a conocer, o si es que no la conocen, qué son las órdenes de no reanimación, y hay indicaciones para no hacer aclarar el ICP. La mayor parte de la bibliografía de esto está de libre acceso desde la Asociación Médica Mundial, el Manual de Ética Médica del 2015. Ok, video uno. Antes de eso, estos resultados de la encuesta que le hice, solo respondieron 54 de 80. Una de las preguntas fue, ¿qué situación considera más importante aplicar la ética médica? La mayoría respondió, podían marcar más de una. Y justo lo que vamos a tocar acá, tomar decisiones al final de la vida de una persona. Todo tiene que ver, ojo, acá no hay, como les digo, la respuesta incorrecta, pero la mayoría de ustedes percibió que ahí es donde debe usarse más, y aplicarse más la ética. Ok, entonces comenzamos con... Ah, antes de eso. Ah, antes de eso. Ah, antes de eso. No. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo más importante? Ojo, hay tiempo. ¿Qué es lo más importante que ustedes consideran? A ver, beneficio de la quimioterapia, ¿con qué va relacionado eso? ¿Con qué principio de sobrevida? ¿Con qué? Perdón, no escucho. Benevolencia o beneficencia, ¿no? Entonces, es importante, sí, ¿no? Porque es lo que le está ofreciendo el médico, que en este caso es aplicado el, perdón, este médico sería a partir de ahora el médico tratante. Y la paciente es la profesora, ¿no? Que cuando vean la película van a ver que es profesora de una universidad, está sola ahí, acudió sola y por eso no quiere que se comunique a otras personas. Y efectos adversos de la quimioterapia. Tiene que ver con no maleficencia, ¿no? Que se mencionó algunos, ¿no? Algunos, pero quizás no sean todos, y al final lo dijo de una manera tan rápida que no sabemos si la paciente pudo decidir o tomar su decisión de firmar el consentimiento informado, conociendo eso, ¿no? O tomando en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, y alternativa a la quimioterapia, por ejemplo, ¿perdón? Claro, ¿no? Para tomar una decisión y no solamente decidirme lo que el médico me está ofreciendo, ¿no? Entonces, si yo, a mí me dan a elegir quimioterapia y me dicen que eso tiene un efecto de 20% o medicamentos, o me dicen exactamente biológicos, o me dicen cirugía, o me dicen las dos cosas, etc. Entonces, decirle al paciente todas las posibilidades que pueden haber y que él tome la decisión en base a eso, ¿no? Y también los efectos secundarios de las terapias adicionales, ¿no? Y lo otro es pronóstico, ¿no? Entonces, la mayoría marcó alternativa, y tiene que ver acá el pronóstico de la... ¿Por qué? El pronóstico es importante porque no es lo mismo que te queden, dices, tres meses de vida, y dicen, vamos a empezar quimioterapia para la arte a las seis, y tú vas a subir tres, cuatro meses mientras superas la quimioterapia para que te queden dos. Entonces, mejor disfruta los últimos tres que te quedan. Claro, ¿no? Es diferente si al paciente le dices, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad va a tener una sobrevida en la mayoría de personas, ¿no? No le podemos decir a esta persona que usted se va a morir el 30 de junio de tal fecha, ¿no? Pero es una expectativa promedio, ¿no? Y los ciclos de quimioterapia de general te duran de seis meses o más, ¿no? Entonces, si le dices eso al paciente, capaz toma otra decisión, ¿no? Otra pregunta. Doctor, yo tengo relacionado lo que es alternativas de quimioterapia con el pronóstico de cada una de ellas, porque frente a cada tratamiento hay un diferente pronóstico. Podría ser semejante, pero siempre diferente, porque algunos son más eficaces o le dan un mayor tiempo de sobrevida, por a pesar de que ya sea terminal. Entonces, ¿a qué se refiere, de repente, desde su punto de vista, decir pronósticos de enfermedad con las diferentes alternativas de quimioterapia? Porque si un paciente refiere a quimioterapia, va a tener un pronóstico diferente, uno que no. O uno que refiere a alguna alternativa diferente a una quimioterapia. Ahora, como les dije al inicio, ¿no? Acá yo no es como, en ética, como les digo, puede haber una respuesta más correcta que la otra, pero no es que una sea totalmente incorrecta. Lo que voy es que, acá yo quería ver a ustedes cuál priorizaban. O sea, ¿qué tema priorizaban? Definitivamente las cuatro cosas son importantes, que muchas tienen que ver con la otra. Entonces, no es que sea incorrecto votar por una o por la otra. Uno que quería, y por eso alguien me preguntó, ¿no? Marcar solo uno. Nuevamente, los que el dije al inicio, tienen que tomar decisiones. Y para ustedes, tienen que ser prioritarios. Y, generalmente, lo que ustedes eligen como prioridad, es lo que tienen que decir primero. ¿No? Si acá han elegido como prioridad, bueno, es la mayoría, ¿no? Porque alternativa a la quimioterapia, no voy a, no debo decirle al paciente de frente solamente, ahí está quimioterapia y firme el consentimiento. Tengo que decirle las alternativas de quimioterapia. Si voy a escoger el pronóstico de esta estadía de enfermedad, que también es justo, no lo han dicho, pero eso es justicia también, ¿no? El paciente tiene que conocerle al mente, no que por miedo que se vaya a sentir peor. Al final, siempre le digo esto a los familiares y a, que le dicen al paciente, que nos dicen a los médicos, perdón, doctor, pero no le diga a mi paciente que tiene cáncer, no le diga que se va a sentir peor. Pero, ¿ustedes creen que todos los días que pasamos visita ahí no escuchan? O sea, ¿creen que vamos a poder ocultar esto? Y fuera de esto, ¿no? En alguien que tiene baja de peso, que tiene asangrado, no lo sé. O sea, ¿creen que no piensa, o no saben, o no sospechan que puede tener un cáncer? Entonces, ¿de qué sentido tiene ocultar eso? Entonces, es hacer conocer el diagnóstico, en este caso sí se hizo, se dio el estadiaje, pero es justo que el médico diga, a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuánto es el pronóstico de vida de esta enfermedad, con o sin tratamiento? Y en base a eso tome, al final, la decisión el paciente, y no nosotros como médicos, ¿no? Nosotros, nuestra función como médicos es, en base a todo lo que hemos aprendido, y seguiremos aprendiendo, darle las alternativas, en emergencia, obviamente, que es vida o muerte. En la mayoría de enfermedades, fuera de la emergencia, es que el mismo paciente tome su decisión, ¿no? Una toma de decisiones compartida. ¿Quieres preguntar? Yo, escuché un caso de un paciente adulto mayor, en el que ya falleció su esposa, que estaba saliendo del cuadro de depresión, y luego le diagnosticaban que tenía cáncer de próstata, ya avanzado. Tenía un par de años de vida, más o menos sobrevida, que le quedara un par de años. Y los médicos y los familiares habían decidido, por fuera de él, que no se lo iban a decir, que realmente iba a hacer con pastillas la quimioterapia, que iba a recibir con pastillas. Y cuando ya habían complicaciones, simplemente complicaciones que ya al paciente lo iban a desenfocar, ¿qué me está pasando? Lo iban a dormir, o sea, para que no sufra el tiempo que le quedaba, porque de repente recién estaba saliendo de la presión, y se iba a deprimir más por un cáncer, y no iba a disfrutar sus últimos años de vida que le quedaban. Entonces prefirían no decírselo, y recibieron la terapia para, bueno, para el dolor. Y luego, cuando ya se complicó, lo durmieron. Entonces, la primera vez lo escuché, pero sí lo he leído después, con un doctor de acá del hospital. Entonces, uno debería tratar al paciente, o debería hacer con un paciente lo que quisiéramos que nos ocurra a nosotros, o nos diga a nosotros, cuando estemos en esa situación. Entonces, claro, eso va a depender de la personalidad. Pero si un paciente está consciente, si un paciente está lúcido, y si un paciente peor todavía, te dice, doctor, ¿qué enfermedad tengo? ¿Me puede decir en base a los resultados qué ha salido? ¿Lo vas a engañar? No, porque sufre la próstata. No, ya doctor, y ojo, les va a tocar también en algún momento gente con conocimiento. Lamentablemente se abusa de eso, porque al menos en el hospital, muchos pacientes vienen con un nivel de instrucción bajo y no preguntan más allá, ni siquiera de cáncer, no preguntan de diabetes, no preguntan de hipertensión, simplemente todavía sigue el tema paternalista de que el médico sabe todo y yo no le digo nada, no le pregunto, sigo sus instrucciones nada más. Pero eso tampoco es justo con sus pacientes. O sea, ellos deberían conocer su enfermedad, deberían conocer todo. Y peor aún si se los preguntan. Entonces, y eso le deben decir a los familiares, ojo, y eso es un derecho ya, eso está escrito en las leyes internacionales y en las leyes peruanas, también un derecho a conocer sobre su salud. O sea, es un derecho que debemos respetar. Si alguien que no respeta los derechos, ¿cómo se les llama? ¿Por qué se crearon los derechos humanos? Sí, sí. En el caso anteriormente planteado, No, no escucho bien. Doctor, en el caso anteriormente planteado, ¿cuál sería el enfoque que uno debería tomar? ¿Cuál? ¿Es más ético preguntar, decir, informarle acerca del cáncer al paciente? ¿O se le informa primero a los familiares y en una decisión conjunta deciden informarle al paciente o no? A ver, no he escuchado bien o todo, pero deduzco más o menos en el caso que mencioné de que los familiares se dicen que no le comunique el diagnóstico a su paciente. Entonces, los familiares, ¿qué hacer? Los familiares pueden tomar decisiones, sí, pero cuando el paciente no está consciente, no es, no está conectado, no puede tomar sus propias decisiones. O salvo que haya un testamento, haya un tema legal que hayan firmado y que le dé toda la potestad de decisiones a otra persona y no sea él. También puede haber, ¿no? Por un tema, ese tema legal. Fuera de eso, nuevamente les repito, o sea, por un tema legal, el derecho de una persona es conocer su enfermedad, conocer qué problema tiene. Entonces, si él lo pregunta, tiene que decirse, y eso le tiene que decir al familiar, ¿no? Señor, esto y sáquenlo también ustedes en su celular, ¿no? La Ley General de Salud dice esto en el artículo tal. Acá está. Si usted quiere eso, yo estoy yendo en contra de la ley. Entonces, yo no puedo hacer eso. Ya, quizá, si en un momento, usted, si puede estar presente en ese momento para ello decirlo, pero mi obligación como médico, que yo estoy detenido al paciente, es decir, ¿qué enfermedad tiene? Peor aún, si me lo pregunto. Por ahí ya estarían mintiendo, porque ocultar también es mentira. ¿No? Por más beneficio. Ahora, ustedes están atuando ahí como un prejuicio. ¿Por qué asumen que el paciente se va a deprimir? Más bien al contrario. Ustedes creen que no se va a deprimir porque todo el mundo le oculta las cosas, no se va a sentir ansioso por... Ahora, este... Cualquiera puede pedir una hoja de su historia, una copia de su historia clínica y tenerla. Más adelante, cuando ustedes hagan consultas, ya va a existir la historia clínica electrónica, ni siquiera tengo que pedir copia. Entonces, ahí va a haber un tema, ¿no? Oye, doctor, ¿por qué usted no me dijo que tenía esta enfermedad? Si acá en mi historia dice. ¿No? Entonces, no, que mi familiar, su familiar me dijo eso. Nuevamente, quizás si es un paciente que no tiene suficiente conocimiento, no abusen de eso. Pero si tiene suficiente conocimiento, así como ustedes leen internet, ya los pacientes también, varios, porque algunos usan el smartphone solo para WhatsApp y Facebook, pero algunos sí leen, ven internet y se instruyen sobre eso. Entonces, les va a decir, ¿no? Doctor, acá está mi derecho, yo tengo derecho a que me informen, o no sé. Entonces, eso es un tema de comunicación también. No es que de frente, señor, usted tiene cáncer. Tampoco es así. O sea, es un tema ya, y no voy a entrar a este capítulo para terminar acá este caso, porque si no, no avanzamos nunca. Tengo que entrar al capítulo de comunicación de malas noticias. Entonces, hay un método, hay una forma de cómo hacerse, tienen que incluir a los familiares, etcétera, etcétera. Acá, como les digo, la decisión no es comunicar o no, sino quería que vean acá el tema del diagnóstico, perdón, sino que reconozcan qué tipo de diagnóstico es, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? ¿Qué estadio? Estadio 4, o sea, metastasis, es el estadio terminal. Entonces, ahí que tengo que conocer, uno, el pronóstico, cuánto tiempo vive una persona con ese estadio de conocer si este, la quimioterapia está aprobada en ese estadio de enfermedad, también. Si hay otra alternativa, habría otra alternativa curativa para este estadio de enfermedad, aparte de la quimioterapia, y eso, la quimioterapia no, en este caso no sería curativa, ¿no? Radioterapia. O sea, eso ya es un tema ginecológico especializado, ¿no? Pero todo eso tengo que saberlo para ello comunicar, no simplemente decir, haz de la quimioterapia y punto. A eso voy y trato de ir ahí, ¿no? Quería preguntar. Doctor, por el mismo médico que le dio el diagnóstico también le informó de que era un tratamiento experimental, es decir, que más bien su contribución como ser paciente iba a contribuir al conocimiento de este nuevo tratamiento, es decir, no era un tratamiento eficaz, por decirlo, ya probado y conocido con aspectos establecidos, entonces, eso también es ético o, o sea, tomarla como voluntaria. Es ético siempre y cuando tú le explicas qué se va a hacer con ese, o sea, que está ingresando a un estudio y que ese consentimiento no es para recibir o no y el medicamento para curarse, sino para probar ese medicamento en este caso, que ahí no se escuchó al menos eso. Simplemente firme el consentimiento y que este medicamento puede servir, bueno, no sea hecho explícito que va a entrar a formar parte de un ensayo clínico, puede servir un ensayo clínico, ¿no? Entonces, obviamente no es un tema ético también, pero entra dentro del capítulo de consentimiento informado e investigación. Entonces, esto es teoría, ¿no? Si ustedes les ponen esto, quizás se burlan, no entiendan, lo único que quiero que lean es lo de abajo, ¿no? Si pueden leer todas las definiciones de ética, moral, etcétera, correcto. Pero al final, ¿para qué nos va a servir esto? Es para hacer y tomar decisiones para, por lo menos, no hacerlo incorrecto y para hacerlo correcto en la medida de lo posible. Obviamente, buscando siempre el bienestar de una persona, ¿no? Entonces, esto les pregunté también, ¿no? ¿Por qué considera que es importante la ética en la atención del paciente? La mayoría, mencionó eso, sirve para poder tomar decisiones, pero también sirve para todo lo demás, ¿no? Para tener mejor un paciente, comunicarse mejor también con los pacientes y también con los familiares. Entonces, ya mencionamos algo, ¿no? Esto sería una autorización de tratamiento médico y lamentablemente no estamos acostumbrados y eso también está en la ley general de salud, que el paciente tenía que autorizar el tratamiento. O sea, no es solamente que yo indico paracetamol y se acabó, o sea, no va a pasar nada. Es muy raro pero hay gente alérgica al paracetamol, hay efectos secundarios en el paracetamol. Entonces, implica para que un paciente autorice cualquier tratamiento médico explicar algunas cosas, ¿no? Una es efectos adversos que va con una mala eficiencia y otro es resultados, ¿no? Resultados benéficos que se esperan, obviamente yo no, o sea, cualquier médico en su sano juicio es algo que sea un médico que no tenga ética, un médico antiguo de los nazis, etcétera, ¿no? No voy a buscar hacerle mal a un paciente si ocurre un efecto adverso es, sí, ¿no? Es raro pero puede ocurrir, ¿no? No es que yo busqué que el paciente tenga náuseas y vomite y o sangre porque le indiqué aspirina que haga hemortaja digestiva, ¿no? Yo le indiqué aspirina porque iba a prevenirse en un paciente con un factor de riesgo cardiovascular un evento cardiovascular, ¿no? Entonces se busca eso, pero también tiene que explicar al paciente en caso de este tipo de enfermedades, ¿no? Si son enfermedades al final mortales, ¿cuánto va a tener de sobrevida? ¿Cuántos años de calidad de vida? Eso es importante, ¿no? Que los estudios a veces no toman en cuenta, los estudios simplemente te miden, ah, ya, yo doy quimioterapia, hablo de cáncer, yo doy quimioterapia a este paciente y a este paciente no le doy, ¿cuántos años viven? Pero muy pocos y la quimioterapia me hace vivir unos meses más, pero no ponen allí de qué calidad tienen esos cinco, seis meses o diez meses que se han ganado. Nuevamente les traigo a colación, ¿no? Una quimioterapia en promedio dura como mínimo seis meses, ¿no? Y implica medicamentos endovenosos que tienen que estar hospitalizados, etcétera, ¿no? Ahora, independientemente de que tenga SIS o no tenga SIS también tengo que involucrar los costos, ¿no? De nada vale que yo diga que este medicamento o quimioterapia es la mejor y me produce los mejores beneficios y al final cuesta diez mil dólares y el paciente no puede solventarlo, ¿no? Y su seguro no lo paga también. Y esto va con la disponibilidad, ¿no? También no tiene sentido que yo diga en la última guía de acá dice que, tomamos un ejemplo, ¿no? el monoclonal del monoclonal que se ve para dislipidemia. O sea, tiene mucho, tiene beneficio eso, pero no hay acá porque ¿qué me vale yo recetar? Fuera del tema que debe costar un montón, ¿no? Entonces, tiene que ver si hay disponibilidad también acá en el país donde ustedes van a manejar, ¿no? Y esto tiene que ver con beneficencia de justicia. Al final, exponiendo, exponiendo de todo esto, ustedes le van a tomar o el paciente ya lo dijero, desarrolle su capacidad de autonomía y tome su decisión él mismo, ¿no? Entonces, en base a esto, solamente para que conozcan por qué esta no es una clase de ginecología, ¿no? Esta es la tasa de sobrevida de un cáncer leal, ¿no? De estadio 4 de ovario. 20% a 6 años, a 5 años, 26%, pero esto es global, ¿no? O sea, el promedio puede ser 16 meses inclusive hay rangos de hasta 9 meses de sobrevida, ¿no? Porque estos son rangos, ¿no? Entonces, si yo conozco esto y no se lo comunico al paciente, al final puede decir, no, sí, yo quiero vivir 9 meses más o 16 meses más, no lo sé, ya es su decisión, ¿no? Pero otra gente dice, no, yo no quiero estar hospitalizado, no quiere venir todos los meses al hospital, quiero estar con mi familia, quiero irme de viaje, no lo sé. Pero al final es su decisión, pero en base a esto, ¿no? Porque cuando, generalmente cuando los médicos damos un tratamiento, el paciente cree que se va a curar o que lo vamos a curar. Ojo, no, la mayoría de enfermedades ocurre eso, ¿no? Tengo una infección, una neumonía, doy un antibiótico, pues sí, se va a curar. No hay mucha discusión. Bueno, salvo ahora que estamos generando gérmenes multiresistentes, ¿no? Porque le damos antibiótico a todos. Pero bueno, hasta ahora el neumococo en el Perú es todavía susceptible a penicilina, ¿no? Entonces, pero en Estados Unidos ya están dando vancomicina para neumococo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la resistencia ha aumentado. Acá ya estamos llegando al tema de la E. coli-blé. Antes tratábamos E. coli por septraxona y mejoraban, Ahora tenemos que usar miropenil para tratar una pielonefrística inclusive no complicada, ¿no? O sea, pero al final tiene que tomar, en este caso no se van a curar, ¿no? La quimioterapia no va a curar el cáncer en este caso. Entonces, si cambian esto, quiere decir que el 75% de pacientes con cárcel de ovario hasta D.U.4 fallecen a los 6 años en promedio. Y los efectos adversos no lo voy a enumerar sino quiero que lo vean. Perdón, acá obviamente la paciente ya firmó el consentimiento y está hospitalizada para recibir la quimioterapia. La quimioterapia Yes, having a former student given an hospital exam was thoroughly degraded and I use the term deliberately but I could not have imagined the depths of humiliations no 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 oh god oh god please oh god oh god oh god oh god oh god please oh god Oh, oh, oh. Oh, oh. What's that? I'm the eating of the day. What's that to puke? Oh, oh. You may be wrong with my vocabulary and take it into your sex. Oh, I'm going to bath my brains out. Oh. If I didn't actually bath my brains out, it would be a great loss to my discipline. Of course, not a few of my colleagues would be relieved to say nothing of my students. It's not that I'm controversial. It's just uncompromising. It's a lot. Well, este es uno de los efectos adversos. Es diferente que yo acá le hubiera puesto náuseas y vómitos. Y este es otro. Ah, y la... Y lo otro, ¿no? La pérdida de cabello, ¿no? Que sobre todo para una mujer es... O sea, afecta bastante, ¿no? Quizá los hombres en algún momento sí vamos a perder el cabello, ¿no? Pero la mujer no, ¿no? Y eso no se mencionó, ¿no? Al inicio, ¿no? Este es otro efecto adverso que también es diferente verlo que yo se los menciono, ¿no? Vale. . . . . . . ¿Qué es el médico? All right. Vitals? 10-102, pulse 120, respiration 36. It's a shake and bake. Blood, culture, and urine, stat, and menner, parafer, revertis isolation. Start with a seed of midfin. Vitals every four hours. Jason? I think we need to talk to Kilikian about lowering the dose for the next cycle. It's too much for her like this. Lower the dose. No way. She's tough. She can take it. Full dose. Wait till the counts come from the lab. Ella es la... Él era, o es médico residente en la película, que está a cargo el doctor Kilikian. Los dos médicos tratantes. Y ella es la enfermera. Hay otra escena en la que se conocen, pero acá ya está conectada, ¿no? Y se ve que se preocupa más por ella, por la paciente, que el accidente, ¿no? Y, bueno, ya han visto, esto se aplica al curso, ¿no? Es uno de los efectos secundarios, es una tropenia febril, ¿no? Que si bien no es muy frecuente, pero es grave. Y eso no se mencionó tampoco al momento de firmar el consentimiento informado, ¿no? Pero hay otros efectos secundarios, aparte ya lo vimos, que hay cabello, boca seca, que implica una alimentación inadecuada, etc. Y aquí, ¿qué consecuencia trae esto? Esto es otra escena de la película, esta es una verdadera habitación de aislamiento invertido, ¿no? No lo que pueden ver. Acá ya está hospitalizada la paciente, ¿no? La han ingresado. Pero quiero que vean también esta escena. Buenas tardes, Dr. Barrett. Full dose. Definite progress. Todo bien, ¿estás bien? Sí. Estoy muy bien. Isolación no hay problema. Un par de días. Creo que es un vacío. Oh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? In isolation, I have isolated, but once I can use a term, literally, the chemotherapeutic agents eradicating my cancer have also eradicated my immune system. In my present condition, every living thing is a health hazard to me, particularly healthcare professionals. Check the iono sheet for one minute, taking half an hour to get close. 5711, 250 twice. Okay. How's it going? How are you feeling today? Fine, just taking some time and chills. I think you should pick in any time now, no problem. Listen, I've got to go. Keep listening to food, okay? I am not in isolation because I have cancer. Because I have a tumor the size of a great fruit. No. I am in isolation. Because I am being treated for cancer. I treat them to imperils my health. I am in isolation. Thank you for listening to the doctor, I was coming back to the doctor. Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Yes, I am. But here, yes. But that's what she said to me. But because she has a doctor. Because she is a professor of literature in university. But even so, obviously, she has a high level of education and thinks. Entonces, vean todo lo que está pasando y ella misma se da cuenta. Esto se basa en un libro de una paciente que pasó por esto y describió lo que pasó durante su vida en ese momento de su enfermedad. Entonces, ahora sí vamos al tema central. Y como les digo, este es el caso clínico que quería que conozcan para entrar a discernir algunos conceptos en ética de la anivación cardioculmonar. Les planteo preguntas. Primero, y acá es donde fallan la mayoría de médicos. O sea, ¿en qué momento diferenciar o cómo se diferencia o cómo discernir que algo es, perdón, un paro cardiorrespiratorio y que es morir? ¿Es lo mismo? En los dos implica ausencia de funciones vitales. ¿Pero qué significa morir? A ver, lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso tiene que ver o tiene relación también con algo adicional que es a todas las personas que hacen paro cardiorrespiratorio, se le debe reanimar. A ver, a ver. O sea, no recuerdo todos los criterios, pero sé que hay criterios para determinar que un paciente ya está muerto. Como que cinco minutos prolongados sin asistencia o una cantidad de minutos menos con intención de reanimación, pero no respuesta. También se puede determinar por un electroencefalograma también, que ausencia de onda. No conozco el patrón correcto, pero sé que es una forma de diagnóstico cada día para determinar la muerte de un paciente. Y lo demás no lo recuerdo. Ok, pero estás partiendo de alguien que tiene duda, que tiene muerte. Inclusive, ahí funciona también un paciente que no está en paro, para ver si tiene muerte cerebral o no, por el ecologramo o no. Acá la pregunta es, alguien que tú estás viendo, o que conoces, o que atendiste, o simplemente te encontraste en la calle, que tiene ausencia de signo vital. Decides hacer paro, perdón, decides hacer la CP sí o no, por qué sí, por qué no, los dos son muertes o no. Y lo otro es, ¿qué es una orden de no resucitación? ¿Alguien ha visto, alguien ha atendido o visto a algún paciente que haya firmado una orden de no resucitación? Claro, es legal en varios sitios, no siempre y cuando esté firmado. No, nadie. Ahora, realmente las órdenes de no resucitación que se hacen acá son, obviamente, artesanales, que no tienen sentido. Ya van a ver en qué consiste una orden de no resucitación. Tiene partes explícitas, pero no es simplemente lo que ponen acá, las cinco líneas que no autorizan a la CP, eso no es realmente una orden de no resucitación. Y ahora, esa orden de no resucitación la firma el paciente, no la firma familiar. Y lo otro es, ya, si no la conozco, en algún momento puedo atender un paciente que amerite eso, porque también es su derecho. ¿Y quién debe explicar eso al paciente? Entonces, no, está en inglés, do note resucitación. Ya, lea a mí la pregunta para no, este, y acá voy a activar la, ya está activado, bote, en 30 segundos. ¿Y qué porcentaje de pacientes en general sobrevive después del alto hospitalario, no? O sea, yo hago la reanimación y el paciente sale de alta bien. ¿Qué porcentaje sería ese? A su mejor adivinanza, porque, o su mejor opinión, ¿no? Ok, entonces, en realidad, como les digo, esto ya está estudiado. Y, ¿perdón? Acá. Entonces, en general, el éxito de un paro, o sea, de hacer la animación cardiopulmonar adecuada, básica y avanzada, en un paciente que hace paro fuera del hospital, es 8%. Y dentro del hospital, siquiera sube a 20%. Y eso es más, obviamente, si el paro ha sido presenciado y, sobre todo, si es desfibrilable o no. Porque, sí, de hecho, la tasa de desfibrilación tiene más efecto que un paro en asistoria, ¿no? Entonces, o sea, si yo hago reanimación, aún decidiendo bien, hacer la animación de un paciente que amerita, la tasa de éxito no es alta. No es más del 20%. Y haciéndola bien, ¿no? Acá, acá en emergencia es poca, ¿no? La mayoría que viene también, eso también varía, ¿no? De acuerdo al grupo etario, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta era en general, ¿no? Y de esos supervivientes, o sea, de los que respondieron, salieron de alta, el 30% ya sale con lesión cerebral. Entonces, 3 de 10 van a tener este, van a salir con lesión cerebral, perdón, con algún daño cerebral ya, ¿no? Entonces tiene baja eficacia. Entonces esto ya está explícito en esa bibliografía, y que nosotros debemos decidir hacer la animación cardiopulmonar, obviamente si conozco a mi paciente, ¿no? Sí, tenemos altas chances de que pueda responder, y no solamente que ver que el corazón empieza a latir de nuevo, ¿no? Eso no es vida en general, sino es simplemente un corazón latiendo, ¿no? Y la mayoría de pacientes que salen, que entre comillas salen, al poco tiempo vuelven a hacer paro, ¿no? Y le hacen el RSP de nuevo, y así hasta que después de 3, que es un número que es arbitrario, o sea, deciden no hacer, ¿por qué? Porque obviamente no va a responder. Entonces debemos hacer el RSP en alguien que sabemos que va a tener éxito y que va a salir por lo menos, al menos sin lesión cerebral. Obviamente si mientras más pase el tiempo de iniciar el RSP, y por eso la tasa extrahospitalaria baja, pues no sabemos cuánto tiempo estaba en paro ese paciente, ¿no? Lo tiraban en la calle y se le inicia el RSP, y a veces lo inician y bueno, eso es en otros países, ¿no? El RSP se inicia en el momento, ¿no? Pero a veces se encuentran a la gente tirada y no le hacen nada hasta que llegue al hospital, ¿no? O sea, ¿qué tal media hora de viaje, cuarenta minutos, que la calle llegaba muerto, obviamente? Estamos hablando de el RSP iniciado en el momento, en el lugar que se ha encontrado o en la ambulancia. Entonces, acá está el tema de diferenciación, ¿no? Morir es igual que tener un paro cardíaco, no. Un paro cardíaco, obviamente, es alguien que presenta algo súbito y ahí es donde tiene más eficacia hacer la animación cardioclonal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto, un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, inclusive, aún así, me pasó, ¿no? Un paciente que vino a la emergencia, estuvo un momento de gofatoria de río, joven, que era unos cuarenta y cinco años, y estaba ahí la emergencia llena cuando era en el sótano, y estaba ahí alterado con dolor precordial, no había electrocardiograma, nada, y era un caos esa emergencia, y el paciente estaba sentado y fue a hacer esto. Haciéndole RLCP, no mejoraba, ¿no? Y eso, ya estaba con clínica, pero nadie le dijo, oye, hay que manejar, esto es un infarto, no necesitas un EKG para demostrarle con factor de riesgo de dolor precordial y apodético que tiene un infarto, ¿no? Y hizo el paro allí, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nadie sabía qué hacer, estábamos haciendo pasaje, no, llevemos la shock trauma, necesitábamos un, ver el monitor, ¿no? Y estaba en fibrilación, entonces, no, perdón, en taquicardio ventricular, ¿no? Y le hice la descarga, creo que necesitó dosis, salió, ¿no? Se despertó, pero fue que habría sido, obviamente fue presenciado el paro y el traslado a shock trauma habrá sido que menos de un minuto, Entonces, ahí sí tenía feedback, sí se salió, ¿no? Obviamente se confirmó el infarto, etcétera, se vio OSTS elevado, o sea, el EKG, era algo obvio, necesitas un EKG ahí, no tenías que manejarlo y evitar eso. Por suerte ese señor, que salió de alta bien, porque en ese caso sí hubo, sí hubo características, sí tenía una patología que ameritaba RCPI y iba a tener alta eficacia. Entonces, eso es una emergencia, obviamente. Y otra cosa que no se tome en cuenta es que la causa de ese paro tiene tratamiento posterior. ¿A qué me refiero? Es más o menos un caso que les puse en la encuesta a los que la respondieron. O sea, si mi enfermedad es una, pongámoslo simple, ¿no? Una infección intrahospitalaria que es sensible a, solamente a vancomicina. Una neumonía ya por estafilococo de un germen sensible a vancomicina. Y yo le doy vancomicina 4 y el paciente no mejora. Porque ojo, ¿no? Una cosa es resistencia en vitro y otra cosa es resistencia en vivo. Es diferente. Entonces, y el paciente va mal. Está con vancomicina, no tiene otra infección. Ya, le agrego meropenem. Estoy cubriendo todos los gérmenes y el paciente no mejora. Lo más probable es que tenga una infección en el hospital, en la UCI, etcétera. Resistente a antibióticos. Entonces, el paciente hace paro. En ese caso que les estoy poniendo. Ya, lo arganimo, sale. ¿Qué más le voy a dar? Colistina, puede ser. Ya. ¿Qué más? Entonces, a eso... hay en el país, doctor? ¿Perdón? Astreonancia hay en el país. ¿No escucho bien? Astreonancia hay en el país, doctor. ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? No, nos ha preguntado qué más le podemos dar, doctor. No entiendo muy bien. Entiendo, a ver, corréjeme, ¿qué astreonán hay en el país? Si hay, le podemos dar, doctor. Si hay. A ver, le podemos dar, como te digo, cualquier otro antibiótico, pero es poco probable que responda, hablo en ese caso, y lo otro, ¿no? Que responda en menos de, en pocas horas. Un antibiótico generalmente produce efecto en por lo menos 12 a 24 horas, para decir que va a radicar el germen, etcétera, ¿no? Si no lo he puesto claro, esto es un caso de alguien que viene con neumonía intrahospitalaria, resistente, y le damos meropenia en banco, y sigue con fiebre, sigue en deterioro, sigue con dificultades insuficiencia respiratoria, y hace paro. Entonces, le hago RCP, va a salir, probablemente sí, pero después, ¿por qué? Porque está en el hospital, ha sido presenciado el paro cardiorrespiratorio, tiene un, o sea, lo puede intubar, le doy oxígeno, o sea, puede salir, tiene chances de salir, pero después de eso, ¿qué más le voy a poder dar a ese paciente? Ojo, yo no le estoy diciendo que a todos los pacientes con neumonía intrahospitalaria no tiene la animal, o sea, hablo de un caso en particular, por eso lo que le, lo vuelvo a repetir, le seguiré volviendo, le seguiré repitiendo, ¿no? O sea, cada caso en ética es particular, tiene que analizar todo, toda la información, todo, todo el cuadro clínico, y siempre proyectarse a futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar más adelante? No solamente actuar en ese momento, y esto también tiene que ver con, como acá dicen, ¿no? Tiene probabilidad la lista, la lista de, éxito, también con tiempo y recursos, ¿no? Si yo estoy haciendo un RCP a alguien que, ojo, no estoy hablando de recursos económicos solamente, estoy haciendo dos médicos en emergencia, ¿no? Y viene otro paciente más joven, está, y también viene con un problema de paro cardiorrespiratorio, voy a dejar de hacer el RCP que ya inicié para hacer el otro, O sea, ¿por qué? Y sabiendo que este paciente que tiene mayor, no va, tiene poca probabilidad de éxito porque ya no puedo darle más antibióticos, hacerle la reanimación, pues ya le inicié, puedo dejarla, no lo sé. Entonces, por eso te digo, entonces, pero vas a dejar de atender al otro paciente porque, ¿cómo te vas a dividir? No puedes. Entonces, vas a dejar de atender a una paciente que probablemente, esto puede ser un caso hipotético, obviamente, que una paciente que puede tener más alta chance de éxito a una reanimación pulmonar por decidir iniciar un RCP a un paciente que quizá no tenía muchas tasas de éxito. Nuevamente, vuelvo a repetir, un caso particular de infección resistente a todos los antibióticos, digamoslo así. Entonces, ¿y qué es morir? Morir es un proceso, es algo que va a pasar. O sea, un paciente con cáncer se va a morir. Obviamente, no le vamos a decir eso al paciente, estamos hablando ahorita en términos médicos, estamos hablando de futuros médicos, o sea, el resultado final de un cáncer generalmente estadio avanzado es que se va a morir en algún momento en adelante. Entonces, si el paciente con cáncer estadio 4, ya, si quieren, con decisión o no del familiar o del paciente mismo, decidió hacer psicoterapia, decidió operarse, no lo sé. Pero, a pesar de eso, obviamente la enfermedad avanza. Y el paciente hace paro respiratorio, ¿tengo que iniciar el RCP allí? Es una consecuencia, ¿no?, de la enfermedad. No es igual a un paro caro respiratorio diferente en lo que les estoy diciendo, una neumonía que viene de afuera y viene con su respiratorio y se cansó y hizo paro, ¿no? Sí, ¿no? Ahí hay cosas que darle. Ahí le intubamos, le hacemos ventilación mecánica, le damos antibiótico y mientras hace efecto el antibiótico sigue con ventilación mecánica, el paciente va a salir probablemente. Pero un paciente que tiene cáncer de estadio 4, con o sin quimioterapia, con o sin cirugía y hace paro, es una consecuencia, es algo que va a pasar. ¿Qué quiero hacer? Alargar más eso. Bueno, quizás si yo no conozco al paciente, quizás, ¿no? No me interesa. Mi objetivo es corparo y actúo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso, sobre todo a pacientes que ustedes van a atender, ¿no? Y lo que dice ahí, ¿no? Es algo que se espera, es algo progresivo, es una enfermedad que va a avanzar. Y acá no solamente es aplicable cáncer, ¿no? ¿Qué otra enfermedad podría aplicarse al proceso de morir? Dicen insuficiencia renal pero todas, no. ¿Por qué? Porque ¿qué hay de tratamiento para la insuficiencia renal? trasplante que no es muy, solamente en el seguro se hace y hemodiales, sino en mayor o menor caso. Pero nuevamente, perdón, también cirrosis, ¿no? Claro, cirrosis también, ¿no? Pero igual también trasplante hepático, pero no es disponible de fácil acceso, ¿no? Necesitas donantes que acá en el Perú todavía no hay una cultura de donación, ¿no? Entonces hay gente que se muere en lista de espera, ¿no? Entonces son enfermedades crónicas que no tienen cura y que van a progresar porque eso, no, 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 no hay forma de curarlo si no tiene acceso a lo que se conoce, ¿no? Entonces, esos son otros ejemplos, ¿no? Pero alguien que, por ejemplo, tiene falla renal, ya se trasplastó y está en hemodiálisis y a pesar de eso hace algún paro por, 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 bueno, por alguna infección sí se puede tratar, ¿no? Pero si es consecuencia en la enfermedad eso sería morir, ¿no? Pero obviamente un paciente con cirrosis puede hacer una PBE y hacer paro por infección si se puede tratar, ¿no? Hay que separar las cosas. No, 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 todos los pacientes con enfermedades crónicas terminales pero a un paciente que está en Child's Day que ha sangrado un montón que ya está caquético, desnutrido y hace paro en ese momento, ¿qué más le voy a ofrecer? ¿no? Por darle un ejemplo. Son casos, como les digo, muy, muy, deben analizar, perdón, cada caso en particular para tomar esta decisión. ¿Y por qué? Porque la tasa de éxito del infección va a ser baja. Si en general es baja, en esos pacientes es más baja puntuales. Entonces, como les decía, ejemplos de paros no solamente sin infarto, sino en buena pulmonar aguda en alguien que ha sido posoperado o en alguien que está postrado. Una crisis asmática severa, aunque ya no se ve mucho porque ya hay acceso mayor a uso inhalador, nebulización, etcétera, pero antes sabía que no había mucho acceso a inhaladores. Pacientes llegaban en paro respiratorio. Entonces, eso sí, porque tiene un manejo posterior y es algo agudo, infecciones en general, pericarditis que le hace pericardios en tesis también. Esto, sí, si un paciente con estas patologías se pueden revertir, ¿por qué? Porque tiene un tratamiento posterior, son agudas, etcétera. Y morir, ya mencionaron varias cosas, principalmente cáncer, estadio terminal, ojo, acá yo no estoy hablando de pacientes en estadio 1 y 2, tampoco son los más frecuentes, ¿no? Porque con un tema de desconocimiento los cánceres llegan en estadios avanzados, ¿no? Pero pueden ser otras patologías. Y acá pongo como pregunta porque no es, o sea, esto va a tomarse a decisiones, ¿no? Alguien le puede decir que sí o alguien le puede decir que no. O sea, es un tema de decidirlo en general o junta médica no lo sé, ¿no? También nos ha pasado, ¿no? Pacientes caquéticos abandonados con escaras de cuarto grado hasta la espalda que no tienen ningún apoyo familiar ni siquiera con la zona por alimentación salen y al final estaban con una infección y no mejoraban pues la escara avanzaba, ¿no? Y hacen paro. Pacientes así o sea, anquilosados. Siquiera la reanimación es difícil de hacer la reanimación. ¿No? ¿Qué pronóstico tiene de hacer la reanimación a ese tipo de pacientes? Pacientes con EPOC o con fibrosis pulmonar, ¿no? que son dependientes de oxígeno. No están infectados, nada, pues son dependientes de oxígeno y aún así están agitados. ¿Por qué? Porque la única solución ahí es trasplante pulmón que no se hace habitualmente acá, ¿no? Entonces, lamentablemente y es una muerte digamos chocante, ¿no? Porque el paciente está consciente, lo que le falla son los pulmones. Entonces, le falta oxígeno a pesar que le pongan más careventura, al fío más elevado, sus pulmones no absorben, no transportan el oxígeno, perdón. Y ahí meterlo a una ventilación mecánica tendría sentido porque, ojo, un paciente con EPOC, con fibrosis pulmonar que hace paro, van a intubarlo, lo van a bolsar y lo que queda es poner la ventilación mecánica a un pulmón que no funciona, que no tiene parénquima siquiera, ¿no? Entonces, eso también tienen que ver, ¿no? Y obviamente, todo se tiene que conversar. En estos casos, obviamente, el paciente no está consciente, no es capaz de decidir, tiene que hablarlo con los familiares y decirle, mire, esto va a pasar, esto se desea que esté conectado a una máquina y aún así tiene alta chance de no revertirse, entonces, al final, toman su decisión en base a eso, cuando le informan. A ver, una pregunta. Si el paciente con fibrosis pulmonar, por ejemplo, está con buen estado de conciencia y ahí es donde yo le explico más o menos qué podría pasar y el paciente te dice que sí, por favor, hagan lo que sea, por protocolo sí lo tendría que hacer, pero normalmente se considera, en UCI, por ejemplo, ya el paciente está, igual sigue con buen estado de conciencia, se le pregunta, dice que sí, si desea ser reanimado, igual se hace, o no. A ver, nuevamente, acá es toma de decisiones compartidas, un paciente que está consciente y ocurre, en general, no solamente para fibrosis, con cualquier enfermedad y el paciente, y acá entra también el tema de no reanimación, o sea, si tú ya, después lo vamos a hablar con detalle, pero si tú ya, ¿cómo se dice? prevés, ¿no?, que este paciente tiene una enfermedad grave, que va a pasar esto en algún momento, tienes que hablar con el paciente antes que ocurra obviamente el paro, ¿no?, porque el paciente en paro no te va a poder decir nada, entonces es difícil que pueda haber esa conversación, esa pregunta que tú has hecho en un paciente, porque acá estamos en el momento del paro, entonces lo ideal es hacer antes hablar con el paciente y con sus familiares a explicar esto, ¿no?, pero esto ya entraría al capítulo de orden de no reanimación o no, entonces el paciente tú explicándole todo lo que va a pasar y a los familiares también, ellos deciden, sí, doctor, yo quiero que se haga todo, sí, pues se hace, aún así tenga falla de éxito, pero si el paciente te dice no y lo firma, doctor, yo no quiero sufrir, no quiero estar conectado a una máquina, algunos pacientes te lo dicen, te lo dicen en vida o se lo dicen a sus familiares también y aún así aparte a los familiares se ciegan y dicen no, yo quiero que mi familiar siga viviendo, ¿no?, a pesar de tener esa decisión que le ha dicho verbalmente cuando está firmado, ¿no?, entonces, tienes que hacerlo, ¿no?, pero si tú le explicas al paciente antes de, cuando tú, o sea, la mayoría de paros salvo que sea un infarto masivo, no es un súbito, es un proceso, te das cuenta de que el paciente está mal, entonces tú ya debes prever, esto va a pasar en algún momento, no va a pasar ahorita, obviamente, es difícil tomar esa decisión si te llega el paro de improviso, ¿no?, una muerte súbita, ahí no puedes hacer eso, pero un paciente con fibrosis pulmonar o oxígeno que está así agitado, tú ya te das cuenta que se va a deteriorar, entonces esa conversión la puedes tener antes y tomar la decisión ya, inclusive con el paciente o con la opinión del paciente claramente, ¿no? ¿También sobre la droga y cuando son al final por la enfermedad o 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 por la enfermedad A ver, el tema de ley o no, lo único que está explícito en el Perú, lo único que está explícito es el tema de negligencia médica o no, el tema de abandono en situaciones de riesgo, eso también, o sea, situaciones de riesgo de salud, entonces la mayoría extrapola abandono de pacientes o personas en situaciones de salud a este tema de la reanimación, pero como vamos a ver más adelante, hay normas también internacionales, hay normas, hay guías también en cuanto a reanimación para no reanimar efectivamente, entonces, como te digo, lo que he revisado, lo único que hay es negligencia médica que significa no hacerlo correcto y el tema de abandono en situaciones de salud, ahora, eso lleva a un tema también de quién denuncia, quién denuncia obviamente son los familiares, pero si tú tienes una buena relación con los familiares, le explicas qué vas a hacer, le explicas qué no vas a hacer y toman la decisión compartida y lo escriben en la historia también, porque no tiene sentido, eso es para todos en general, o sea, deben escribir todo en la historia, todo lo que hablan, todo lo que dicen, porque si no, es lo único que a los médicos nos va a decir, un término no está bien dicho cubrir, pero es lo que debe hacerse y es lo único que se basa, digamos, en las leyes, es lo que está escrito en la historia, nada va a valer que yo hable una hora con el paciente o con el familiar y dijo, no, pero no está escrito en la historia, al final se puede voltear y decir, no, doctor, usted no me dijo nada, es tu palabra contra la ley, pero sin embargo, si ustedes toman esa decisión, conversaron, tuvieron una buena relación, etcétera, etcétera, y tomaron la decisión de los dos, firmaron esa historia, etcétera, hasta el paciente, etcétera, no tiene por qué haber una cosa, primero, denuncia, porque ha sido un acuerdo entre todos, te has llevado bien con ese familiar, etcétera, etcétera, y lo otro, reclamo, porque está escrito en la historia, entonces, y si algún paciente también, con familiares también a veces se le ocurre porque había un familiar de afuera que nunca estuvo con el paciente, etcétera, etcétera, no se toma en cuenta mucho, ahora, más para conflictos legales, bueno, no es la idea de esta charla, pero lo que les va a faltar bastante es lo que nos dicen los abogados del colegio médico, que escriban todo claro, o sea, eso le va a salir, hablen bien con el paciente, la mayoría denuncian por inteligencia porque no le dijeron nada al paciente, o al familiar, perdón, este, que su paciente iba mal, que no lo, no le permitieron estar con él, etcétera, la mayoría es por eso, es por conflictos, entonces, ustedes salvan eso conversando, tomándose el tiempo, porque obviamente, compre esto, compre esto, compre esto, y después viene y le dice, señor, sos fallecido, no, obviamente va a haber un conflicto, pues ustedes se paran, se sientan, encaran a otra persona, tendrá el paciente que está grave y conversan con el familiar y le dicen, va a pasar esto, va a pasar lo otro, si se ponen en el lugar de ellos, les van a entender, y a veces hasta le dicen que fallezca y ponen a llorar y te agradecen, te agradecen, entienden que has hecho lo más que has podido, aún así, no hayas podido ni siquiera tomar un A porque no hay jeringas, pero te lo agradecen, pero es por un tema de comunicación, la mejor forma de salvarse, si quieren verlo así, del tema legales, no es por dejar de hacer o no de hacer algo bien, pero eso sí debe estar implícito, es comunicándose y escribiendo en la historia todo lo que hacen y van a hacer. Ok, hacemos, ya, esto es votación también. A ver, esta pregunta es ¿quién debe ofrecer a un paciente la orden de reanimación? Más o menos la conversación que, de la pregunta que se hizo, o sea, un paciente que está mal, que sabemos que va a fallecer y que tienen que decirle, mire, esto puede pasar y si pasa, ¿qué hacemos? ¿Se hace reanimación o no se hace reanimación? ¿Cuál debe hacer firmar la, o debe hacer esa comunicación? Médico, tratante y cualquier profesional, nadie enfermera, jefe de servicio, interno de medicina. la, a ver, la, la primera, la primera vez que me, que tuve un paciente que falleció fue cuando fui externo, en el 3 primera, y era una paciente con VIH en esa época, año 98, que obviamente no tenía targa, y que estaba en shock, en esa época no había ni catéter ni nada, lo que hacía el paciente de cirugía era ponerle lo que se llama una, un acceso central, una, una flebotomía, perdón, en la vena cefálica y se ponía una sonda de alimentación, y por ahí se ponía fluidos, y en esa época no conocía yo la, la, los sinotrópicos y eso, externo, era mi última rotación pero venía que de otras especialidades, no estaba en medicina, en primera semana, entonces, estaba en shock toda la mañana, la tarde, me acuerdo estaba el R1 y ella no lo vi, mi interno tampoco, yo me quedé, no había familiares, eran las 8 de la noche, tenía que hacer dos historias todavía, y el paciente, el familiar viene a las 9 de la noche, más o menos, le digo, pucha, faltaban, o sea, faltaban cosas, en esa época no existía CIS, y, y el familiar fue a comprar, y en ese interín que fue a comprar era su hija, no me acuerdo, pero eran mujeres al lado, y cuando, y en ese interín el paciente fallece, ¿no? Entonces, ¿dónde está el médico tratante allí? Que era el asistente, ¿no? ¿Dónde está el jefe de servicio? Menos, ¿no? Está bien. Entonces, 8 o 9 de la noche, ¿no? ¿Quién debe decir ese tema, ¿no? ¿Quién debe comunicar la mala noticia? Al final debemos estar preparados todos, ¿no? Esto no está escrito, ¿no? Pero, les voy a dar respuesta, quizás la vean acá. Mi cáncer no ha sido matado, ¿no? No esperaba que lo que hasta y el problema es que se ha estado en otras lugares también. Y aprended mucho por su investigación. Es el mejor problema, creo que fue la mejora de los resultados. Es que no hay un buen curador para lo que hay. El advanced ovarian. No, 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 no. I knew it did. I read between the lines. What you need to think about is your code steps. What you want them to do if your heart stops beating. Well, you can be full code, which means that if your heart stops, you'll call code blue and the code team will come in and resuscitate you, take you to intensive care until you stabilize. Or, you can be do not resuscitate, which means that if your heart stops, you'll just let it. It will be DNR. And you can think about it, but I just, I just wanted to present you a book before Colleen and Jason come in and talk to you. Do you just agree about this? They like to save lives. So anything's okay as long as the life continues. Doesn't matter if you're hooked up to a million machines. Colleen is a great researcher, he is. And the fellows like Jason are really smart. It's an honor for them to be working with him. They always want to know more things. They always want to know more things. They must come. Or I was. And I had shoes. And I had eyebrows. Okay, well that's fine. You'll be full code. Alright. It's getting complicated. Not really. It's fine. It's okay. Just let it stop. Really? Yeah. So if your heart stops beating, just let's it stop. Your shoulder. Yes. Okay. Okay, I'll get Kaleekian to give you what you're at. Suzy. Yeah. I just don't need to take care of me. Of course I am. That's very sick. Bueno, grandes rasgos, esa es una conversación para comunicarle al paciente. En este caso podría estar aplicado también a sus familiares. Lo que va a pasar, en términos simples, con su caso, y darle a él o a ella la decisión, valga la redundancia, de decidir qué hacer en ese momento. Entonces eso es lo que se llama orden de no resucitación o... Ah, ¿y ella quién era? Era enfermera, ¿no? ¿Por qué? Porque, y lo dijo, ¿no? La enfermera, ¿no? Probablemente el médico tratante no le iba a decir nada, ¿por qué? Porque formaba parte de su investigación, ¿no? Entonces, y el residente peor, porque ni quería tenerla, ¿no? Entonces, a grandes rasgos lo pueden googlear igual. Esto es una orden de no resucitación. Y tiene varias partes, no solamente es que firma el paciente. Tiene lo que se puede hacer, acá está en inglés. Lo que no se puede hacer también, y acá lo tienen que detallar, ¿no? Y acá también puede, igual que con cualquier consentimiento informado, ¿no? Puede también revocarse, ¿no? O sea, no es que esto sea para siempre, ¿no? Si el paciente cambia de opinión, también puede revocarse. Lo que está escrito es que se puede hacer vía aérea, oxígeno, siquiera también, ¿no? Porque eso también es prolongar la vida, ¿no? Poner oxígeno a alguien, nos puede, para nosotros parecer, es lógico, ¿no? Alguien que desatura, ponerle oxígeno. Pero si un paciente piensa eso, que es prolongarle la agonía, puede decidir también, en sus facultades, obviamente, ¿no? Que no siquiera se le coloca oxígeno. Y en esos casos hay manejo también, ¿no? Es morfina. La morfina es manejo paliativo y se... Y disminuye la disnia en los pacientes con problemas respiratorios. La fecha es muy importante y también incluye una brazaleta de identificación. Porque esa orden se queda en la historia. Pero, ¿qué pasa si no está en el hospital? Y hace un paro en otro lugar o afuera. Entonces, lo que existe en otros países es esto, ¿no? Es una medalla, una pulsera, no lo sé, que te identifica con un paciente DNR, ¿no? O que no está indicado a reanimación. Obviamente, esto ya ha meritado un análisis médico de la patología, de toma de decisiones, etc. No nos quede de frente. Señora, firme esto. Antes de firmar esto, tiene que explicarse muchas cosas, sentarse con el paciente, quizá varias conversaciones, no una sola. Acá han visto una sola conversación, pero es un personal que ha tenido cercanía. Se nota la empatía que desarrolló la enfermera, más que los médicos, con la paciente. Yo no he visto nunca. Y peor, ni siquiera se usan la... Lo he visto, a menos cuando yo he trabajado acá en este hospital en Cayetano. Pero en los dos hospitales no existe un formato siquiera de no reanimación. Y se hace artesanalmente en una hoja, de la mejor forma que creen algunas personas. Pero si se decide aplicar, tiene que ser estandarizado de acuerdo a otros lugares donde sí se hace esto estandarizado. Pero si no hay acá ni una orden de no recitación, menos hay este tema de identificación. No lo he visto nunca. Entonces, esto es de la guía del 2015. En las últimas no está, porque ya está explícito acá. Obviamente, ¿en quién no hacer un RCP? Esto también es importante. Y está en los que... Ustedes llevan, ¿no? El tema de reanimación, ¿no? Está en la guía, ¿no? Obviamente, nada va a valer si es un edificio que se va a derrumbar y un paciente está en paro. Y yo irme a atenderlo a hacer la reanimación porque me va a caer el techo encima. O sea, ya, puede salir del paro, pero ya, son dos fallecidos. Entonces, eso es un riesgo rescatador. Pero también está explícito en la guía, si es que no es un tema de desastre, es un tema de infección. ¿No? O sea, ya, este paciente, les puse un caso, creo, ¿no? Un paciente con tuberculosis XDR. Ojo, ¿no? Un paciente con XDR que le están dando medicamentos porque ningún medicamento funciona. El esquema 1, el esquema estandarizado, ¿no? Y aún así, sigue con hemoptisis. Es más o menos lo mismo el caso similar a la neumonía intrahospitalaria, ¿no? O sea, ya, el paciente hace paro, va a salir del paro, pero ¿qué más le voy a dar, no? Otro esquema XDR. Probablemente la tasa de éxito sea baja para ese caso. Entonces, me voy a exponer, aún así yo ya tenga PP positivo, a hacer la animación siquiera con masajes, ¿no? Porque por ahí hubo una alternativa de, solo hago masajes y no hago respiración, ¿no? No hago ventilación, perdón. Pero cuando ustedes han hecho un masaje, aunque sea en maniquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes presionan, hay expulsión de aire. Entonces, por más que use mascarilla, etcétera, perfecto, ¿no? Siempre deben usar, y eso había en las respuestas de usar toda la protección había y por haber. Eso no hay discusión. Pero aún así, el respirador no es que te funcione al 100%, ¿no? Siempre hay un riesgo de exposición, y peor si es directo, ¿no? Y lo otro, ¿no? También te puede caer a los ojos, ¿no? O sea, puede haber mucha contaminación habitualmente, pero también debemos tener, si es que deciden hacer la animación, perdón, lente. Ustedes no pueden saber si el paciente tiene VIH o otra infección, o que se tramita por la sangre, ¿no? Entonces, siempre deben, si van a decidir hacer la animación, ok, seamos altruistas siempre, pero también pensar en nosotros mismos, ¿no? Ok, ¿qué otra característica? Avancemos, obviamente, lo que les decía, en una enfermedad terminal, si va a ocurrir, esto se llama morir, no es un paro carno respiratorio. Si alguien tiene orden de no resultación válida, obviamente, no es algo que se hizo artesanalmente, ¿no? Sino que tomó parte de una sistematización, de una comunicación adecuada, y se tomó decisión entre el paciente y, por lo menos, un familiar. No solo el familiar más lejano, etcétera, etcétera. Y, obviamente, muerte irreversible, ¿no? Un rigor mortis, decapitación, es algo lógico, pero también son contraindicaciones. Esta es la última pregunta. La he cambiado de la encuesta que la hice, ¿no? Lean bien, esto si no tiene tiempo, para que puedan analizar bien la pregunta, pero acá van a aplicar, igual, acá no hay una respuesta incorrecta completamente. Sino, en base, digamos, a lo que hemos conversado acá, qué decisión toman ustedes, no son identificados, por eso no les puse que pongan el DNI. Entonces, sean libres de votar, igual, igual es importante conocer el... No, es, el he cambiado. ¿Qué es lo que cambia acá? Es que sí había recibido la quimioterapia, pero la dejó porque tenía efectos secundarios insoportables, ¿no? Entonces, el paciente que ustedes están atendiendo, que tiene confianza con ustedes, le pregunta cuál es su opinión, ¿no? Porque ya el oncólogo le dio una cosa, ya entró a quimioterapia. Y les pide su opinión para poder tomar una decisión informada, ¿no? Porque le tiene más confianza a ustedes, ¿no? Es como el doctor Kilikian y la enfermera, ¿no? O sea, ustedes serían la enfermera y el oncólogo sería el doctor Kilikian. En realidad es oncólogo, ¿no? Bueno, en la película. Entonces, obviamente, le informan la enfermedad, qué va a pasar, si decide tomar la quimioterapia o continuar la quimioterapia, que el riesgo tiene, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué deciden decirle a ustedes? Uy, perdón. A ver, las que no votaron, le convence que se haga la quimioterapia, pero no la cirugía. Le convence que se haga la cirugía, pero no la quimioterapia. Y le convence que se haga las dos cosas. A ver, comienzo con la última, ¿no? Porque eso es, digamos, no tomar parte de algo. Es dejarle que ella tome la decisión. Y eso puede ser contraproducente para la relación que ustedes tienen con la paciente, ¿no? O con sus pacientes. ¿Por qué? Porque ellos confían en ustedes. Y una de esas confianzas es que ustedes le digan lo mejor que puede ser para ellos. Si ustedes le dicen que ella tome la decisión, es como decirle que no le importa su caso. O sea, puede tomarlo una persona así, ¿no? O sea, estoy buscando apoyo en ella. Le tengo confianza y no me la da, ¿no? Entonces, aún así ustedes tengan dudas, ¿no? Porque nuevamente es rápida en ética o en toma de decisiones en medicina. A veces hay un límite muy delgado, ¿no? Una línea delgada. Entonces, a veces tienen que tomar decisiones y nos equivocamos, ¿no? Ok, pero que esa equivocación no lleve a más. Y no destruya la confianza que puedan tener ustedes con su paciente, ¿no? Entonces, sí, no hay discusión que la paciente tiene que tomar su decisión. Pero les está pidiendo su opinión. ¿Ustedes qué harían? ¿No? Yo quizá ya tengo mi decisión, pero quizá la cambie o no la cambie con lo que ustedes me van a decir. Hablo yo como paciente, ¿no? Entonces, tengo la duda. Entonces, necesito una opinión de alguien que tenga confianza. Ese era, digamos, el escenario, ¿no? Entonces, la mayoría ha votado por decirle esto, ¿no? Que ninguno de los tratamientos expurativos y es diferente, ¿no? A lo que contestaron la mayoría en la encuesta, ¿no? En la mayoría en la encuesta, sí, la mayoría respondió que no. Más o menos similar acá, 40%, que tome la decisión misma, ¿no? Ella debe decidir. Pero le comuniqué empáticamente, era bajo, ¿no? 9%. Y le convence que ese tratamiento era más amplio, ¿no? Pero, o sea, lo que voy con esto es, nuevamente, ¿no? Aprendan a desarrollar esta capacidad de, bueno, primero obviamente tienen que conocer medicina, ¿no? Porque de nada va a valer que les pregunten o atiendan un caso, un caso en particular de enfermedad crónica, enfermedad aguda, hagan reanimación, sean expertos en manifestación cardiopulmonar avanzada si no saben el pronóstico de las enfermedades, ¿no? Tienen que conocer primero eso. Pero tienen que comunicar todo eso para que ustedes también tomen decisiones en ese momento o con su paciente también y darle la información, toda la información disponible al paciente. Aún así, ustedes crean que le va a hacer daño, ¿no? Al final, y esto espero que lo vean en comunicación de mala noticia, ¿no? El paciente también es libre de decidir, ¿no? Ustedes en ese protocolo de SPICE, ustedes le tienen que decir al paciente, le voy a, tengo que dar una mala noticia, usted quiere que se la dé, eso deben decirle, ¿no? Ya han hecho comunicación todavía, ya. Entonces, hay un punto allí, ¿no? Y si el paciente te dice que no, también tienes que respetar su opinión, ¿no? Entonces, solo en ese caso sería válido no informar al paciente que tiene cáncer. Pongamos este ejemplo, ¿no? Y si me dice que no, para yo asegurarme de que después cambio opinión y yo no tenga como que algo sustentable, por si me quiere, o si quiere hacer algún problema al futuro, entonces, ajá, algo legal, ¿le hago o solo en boca me quedo con eso? O sea, que si te dice que no, quiere que te comunique. O sea, que comunicarle el diagnóstico. No, ahí tienes que comunicarle, ahí tienes que comunicarle al familiar, sí, el diagnóstico que tiene, porque tiene que hacer un tratamiento o no, sea paliativo o sea curativo, hablando de cáncer, y efectivamente tienes que escribirle una historia. O sea, ahí no aplica el tema de orden de no resucitación o no, o sea, es un tema de decisión del paciente, no quiere saber sobre su diagnóstico, se cree la historia y se comunica al familiar sobre su diagnóstico y el tratamiento a seguir, ¿no? Claro, también, ¿no? Pero ahí va a ser difícil, tienes razón, pero ahí va a ser difícil no comunicar al familiar, por ejemplo, no pasa con el diagnóstico de VIH, es difícil no comunicar el diagnóstico familiar si el paciente no quiere saberlo. Tiene que hacer una de las cosas, ¿no? O el paciente lo tiene que saber o el familiar lo tiene que saber para tomar decisiones en adelante. Si el paciente te dice, habiendo dicho que no, no quiero saber el diagnóstico, no, pero que nadie más lo sepa, no, no puede haber, tiene que tomar una decisión. O lo sabe usted, o lo sabe su familiar, pero tenemos que hacer algo. Y ahí puede cambiar su opinión, ¿no? Quizá ya dígamelo, ¿no? Pero a veces también se dice, no, no quiero saberlo, no quiero saberlo, ya, ok, ya, ya. O lo otro que puede pasar, puede ocurrir acá muchas cosas, ¿no? Es, no, no quiero nada y me voy, pues, ¿no? Pero ya es su decisión, igual lo escriben en la historia, ¿no? Porque ahí no le van a hacer firmar nada, no tiene sentido, ¿no? Simplemente quieren describir lo que está ocurriendo. Claro, ¿no? Se escribe lo que ocurre, ¿no? No hay un tema ahí de... Y nuevamente, todo lo que está escrito es lo que vale. Y lo que no está escrito no existe. ¿De los cinco anteriores qué haría usted? Ah, ok, regresemos. Yo he hecho, ¿no? El tema del tema empático. Y que el paciente decida, ¿no? El paciente, mi opinión, y se lo he dicho a varios pacientes, si fuera mi familiar o si yo estuviera en esa situación, yo ya conozco qué va a pasar, ¿no? Con estas enfermedades. O sea, no quisiera estar conectado, y se lo he dicho a mi esposa también. O sea, yo no quisiera estar conectado a un ventilador, una máquina, sabiendo que tengo una enfermedad terminal que me va a matar. Ojo, estoy hablando nuevamente de una enfermedad crónica terminal. No estoy hablando que si ahorita me desmayo, por favor, háganme RCP. Por favor, quien haya sacado más notas en RCP, me hace el RCP. Estoy hablando de un caso en estadio terminal, un estadio avanzado. Todo lo que ya hemos hablado de enfermedades terminales, de muerte, de paro cal respiratorio, etc. Eso es lo que quiero que se lleven acá. Y espero que estos que le tomen la decisión a la paciente misma, también nos le informen y tomen una decisión y diganle, y digan, perdón, yo haría esto, por esto, por esto, por esto, pero usted tome la decisión. No simplemente dejarle eso, ¿no? Porque esa pregunta es lo que dice eso, que es eso, ¿no? Doctor, y más como pregunta personal, claro que lo legalmente correcto sería, para no tener, involucrarse legalmente, sería dejar que la paciente decida. Pero como pregunta personal, o sea, usted nos sugiere que nos involucriremos un poquito más, ¿verdad? Es decir, con la paciente, o paciente, en cualquier caso, informarle, si estuviéramos nosotros en su lugar, y empatizar lo más posible para informarle. Eso se refiere a usted, ¿verdad? Claro, ¿no? Aunque esté implícito, siempre es bueno dejarlo explícito, ¿no? Cuando nosotros iniciamos un contacto médico-paciente, no sabemos, idealmente, o muy probablemente, vamos a continuar manejándose al paciente, por un tiempo X, hasta que el paciente decida verse con nosotros o no. Entonces, vamos a tener que desarrollar un tema de empatía, sea la personalidad que tenga, ¿no? Entonces, tienes que ponerte, respetando los principios éticos en el caso del paciente, y tratando de involucrarte. Si no, obviamente, sentimentalmente, hay gente, hay médicos que pasan, ¿no? Se hacen amigos, van a, comparten cosas, se visitan, no lo sé. O sea, eso ya es decisión particular. Pero, para tomar este tipo de decisiones, no solamente es el tema científico, ¿no? Es el tema también humano. Entonces, tú tienes que formar parte de eso, ponerte en lugar y tomar decisiones también, en compartido, en conjunto con el paciente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Desarrollar, de cierta forma, empatía, porque si no desarrollas empatía, va a pasar lo que han visto en el comportamiento de los médicos, ¿no? Y eso sí, ya, si alguien quiere, y eso se lo digo a mis internos y externos, ¿no? Ya, por ejemplo, no es un caso de paro cara respiratoria, es un tema simplemente de un examen auxiliar, ¿no? Entonces, le pedimos ese examen porque necesitamos para hacer este diagnóstico. Llego al día siguiente y no está. Entonces, este, el interno y el interno nos dicen, no, no, pero no le hicimos. Ya, entonces, si no quieres pensar, si no piensas en el paciente, o sea, ¿por qué necesita ese examen? Es porque necesita curarse más pronto, ¿no? O sea, de la medida de lo posible yo tengo que hacer lo necesario para conseguir algo para que se pueda mejorar. Y si no quieres verlo así, bueno, piensa en ti también, ¿no? Por ejemplo, si eso le doy el ejemplo de, pero no debería ser así, ¿no? Debería empezar en el paciente. Pero ocurre con el tema de los becas de esputo. A veces pedimos becas de esputo y no lo toman, ¿no? No se toman, ¿no? Que el técnico no lo toman. Pero necesitamos ese caso, no solamente para prevenir que ese paciente, ya, era una neumonía y se curó con antibiótico, perfecto. Pero nos ha pasado también que el paciente con antibiótico no mejoraba y al final era tomar pulosia. Y obviamente el paciente no iba a mejorar con antibióticos, teníamos que darle tratamiento anti-TB y con eso mejora. Pero, mientras tanto, ¿qué ha pasado en ese tiempo que está hospitalizado? Se ha contagiado a otras personas y a nosotros también, ¿no? Entonces, no debería pasar eso, no debería empezar con ustedes, debería empezar siempre en el paciente. Para eso es que deben desarrollar de alguna forma empatía, ¿no? Pero no deben esperar o pensar solamente en otras personas, ¿no? Ni siquiera en el familiar, no deben pensar en el paciente. Porque cuando el familiar les dice eso, ¿no? De que no lo sepa, al final dígaselo, ¿no? O sea, ¿quiere saber su diagnóstico? Sí o no. No, me voy a deprimir. Ok, sí, también me ha pasado, ¿no? Decirle al paciente, tiene esto y no, no quiero saberlo porque me va a deprimir perfecto, ¿no? Entonces, se lo llevo a su familiar, ¿no? Hablo de tumores, ¿no? VIH, seguramente sí hay un tema más de ocultamiento, ¿no? Pero eso es un tema humano, ¿no? Derecho a que el paciente y justicia también conozca todo lo que puede ser benéfico para ello. Y lo que les hace daño también. Y al final que tomen la decisión, ¿no? Entonces, apliquen esos cuatro, en todos esos cuatro principios éticos, ¿no? No debe quedarse solamente con un enunciado o un poema, ¿no? Beneficencia, maleficencia. O sea, deben aplicarlo en cada caso que tengan. Y, bueno, en este caso lo hemos aplicado para la animación. Ok, chicos, espero que hayan aprovechado esta charla y salgan con más claridad que dudas sobre este tema, ¿no? Ok, gracias. 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 Gracias.